Señora, usted es afiliada de PAMI. Sí, señorita. ¿Está aquí en el hospital? No, estoy acompañando a una chica amiga que tiene un problema ella, entonces, bueno, yo hasta ahora iba a atenderme al sanatorio, pero bueno. Usted ahora no sabe a dónde va a tener que ir a atender. No, no sé a dónde voy a terminar atendiéndome, bueno, ya verá. Con respecto al tema medicamentos, ¿cómo encuentra la cobertura? Bueno, yo consumo muy poco medicamento y hasta ahora algo me están cubriendo. Bueno, no sé, ahora las próximas recetas, ¿qué va a pasar? Porque está preocupada. Y sí, lógico, preocupada no solamente por mí, porque a mí me preocupa mi problema y me preocupan también todas las demás, porque hay mucha gente, porque dicen que ni pueden ir al hospital, pero hay mucha gente que no tienen manera de venir al hospital o que dicen que los van a internar en Venado Tuerto o en Rosario, ¿y cómo van a internar una persona con un problema en Venado Tuerto y el familiar no puede ir a visitarlo o algo? Hay muchas cosas, muchas, muchas cosas que hay que mirar.